Personalmente la secundaria para mí no fue muy relevante en mi vida. Apenas me acuerdo de las cosas que aprendí ahí. Pero aún así puedo llegar a rescatar unas que otras cosas que recuerdo con gracia. Y de eso les hablaré hoy, como fue mi época en la secundaria. ¡Comencemos! Estoy seguro que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos copiado. Y si no, lo has pensado hacer, a mí no me mientas. Yo realmente recuerdo muy pocas las veces que lo haya hecho, pero sí lo hice. La primera vez no sé en qué año habrá sido, solo recuerdo que el profesor era muy despistado y todo el mundo se estaba copiando enfrente de él. Y yo no podía ser la excepción. Tenía mi celular conmigo en ese momento, así que... ¿Era ahora o nunca? Reviso un poco mi celular y apenas miro hacia arriba. Hasta que escribes, hasta que escribes. Por suerte no me descubrió, pero la sensación que me dejó cuando pensaba que me iba a descubrir fue horrible. Por eso ustedes se estudien, chicos, para que no tengan que pasar por estas cosas. También tenía un amigo que digamos que prefería en su mayoría copiar que estudiar. Oye, ¿qué haces? Aquí estudiando para el examen. ¿Y tú ya estás preparado? Sí, totalmente. El talento de este chico definitivamente era escribir en miniatura. En serio, no sé cómo le hacía para escribir tan pequeño. ¿Y cómo podría ver eso en el examen? Solo él lo sabe. De hecho, recuerdo una vez en nuestra clase, teníamos un examen en el que él estaba más que preparado, obviamente. La cosa es que, por alguna razón, el profesor no sé qué le dio y empezó a revisar las manos de todos los alumnos. Ya se imaginarán lo nervioso que se habrá puesto mi amigo. Y en ese momento de desesperación, veía que se intentaba quitar la tinta con el pantalón. Pero no le dio tiempo. El profesor llegó en unos segundos. Recuerdo perfectamente su cara cuando le levantó la mano. Uno de mis principales problemas en la secundaria era mi estatura. En serio que me acomplejaba bastante por eso. Cuando regresaba a clases después de unas largas vacaciones y veía de nuevo a mis compañeros, lo primero que notaba era quién había crecido más de nosotros. Y por desgracia, obviamente, yo era el que apenas crecía. Pero bueno, ya tengo un video hablando sobre ese tema, por si quieren ir a verlo. A mí siempre me ha gustado tener el cabello largo. Y eso en la escuela, obviamente, me ha traído muchos problemas. Y siempre me pregunté, ¿qué demonios tiene que ver el cabello con la educación que me están dando? ¿Acaso es como un bloqueador de información o qué? Profesor, no entiendo nada. ¿Podría volverme a explicar? Cortes el cabello para mañana. Y ya verá. ¡Galvo! ¡Oh, por Dios! ¡Ahora lo entiendo todo! No, no pasa. Y vale, yo entiendo que tampoco es que vaya a ir como un vagabundo a la escuela. No, nunca llegué a ese extremo. Lo que me molestaba es que yo me lo cortaba y luego el profesor me decía que no, que me lo corte de verdad. Así que ya harto de este problema, simplemente para solucionarlo, me dejaba calvo. Varias veces. ¡Calvo! Yo soy de esos alumnos que no se acuerdan de los nombres de los profesores. Pero sí que recuerdo unas cuantas características de algunos. Así que vamos a verlos. Recuerdo que tenía un profesor de matemáticas que en un par de ocasiones llegaba a clases con los ojos rojos. No, pero en serio sí tenía los ojos rojos. Y era raro. Nos preocupamos tanto y todo que un día fuimos a avisarle a la directora. Directora, creemos que el profesor de matemáticas está drogada. Y después de unos días nunca más lo volvimos a ver. Fin. No, mentira. En realidad el profesor luego nos explicó que era un problema de conjuntivitis. Y ya está. Con el tiempo se recuperó. Sí que era un buen profesor. Aunque no le entendía nada igual porque daba matemáticas. Pero bueno, no es su culpa profesor. Yo nací así de menso. No pasa nada. De esta profesora no recuerdo mucho como tal. Pero sí de algo que nunca olvidaré. Yo iba muy mal en biología. Yo estaba en el último lapso y tenía que pasar la materia sí o sí. Porque si no, me iba a reparación. No. La peor pesadilla de todo estudiante. Tener que reparar una materia significa que mientras tus amigos disfrutan sus vacaciones, tú te quedas en la casa estudiando todo lo que aprendiste con esa materia. Es horrible. Entonces recuerdo que había un último trabajo en grupo de tres personas y yo junto con mis amigos nos pusimos manos a la obra. Ah, y ellos también estaban a punto de quedarles la materia como a mí. Y recuerdo que yo hice ese trabajo prácticamente solo. Y de hecho sacamos poca nota. ¿Qué esperaban? No hicieron nada y se están quejando. Bah, igualmente con estos puntos pasamos la materia. No pasa nada. Y en el momento que la profesora termina de pasar las notas finales, nos dice. Jesús, aprobado. Jeffrey, aprobado. Joel, reprobado. Antonio, aprobado. ¿Qué? A ver, a ver, ¿qué pasó? Al parecer ellos tenían un poco más de nota que yo y con ese trabajo pudieron pasar. O sea, gracias a mí, mis compañeros pasaron la materia y yo valí ver... Y sí, chicos, sí. Fui a reparación de biología en tercer año. Ah, pero eso no fue todo. Otra cosa más ocurrió. Pero para ello primero debo hablarles de este último profesor. Este profesor lo recuerdo perfectamente. Por una frase muy peculiar que tenía cuando se refería a sus alumnos. Él, en vez de decir alumno, estudiante o simplemente llamarlo por su nombre, él decía... Compañero. Así con una voz muy gruesa. Y no sé, nos daba gracia a todos. Buenos días, compañeros. Así que llegando tarde, compañero. Pasa adelante, antes que me arrepienta. ¿Ya estudiaron para el examen de hoy, compañeros? Compañero. Presente. Compañera. Presente. Compañero. Ok, no, eso último es broma. Obviamente al pasar la lista llama por los nombres. Entonces, por circunstancias de la vida, también me iba muy mal en esta materia. Todo dependía del examen final, que si no la pasaba, me iba a reparación otra vez. Entonces, él, un día, recuerdo muy bien lo que nos dijo. El examen será el jueves. Recuérdenlo bien, compañeros. Ok, me voy a preparar bien para este examen. No puedo permitir llevarme dos materias. Debo hacerlo. No, solamente yo podría hacerlo. Ok, nadie entendió la referencia. Y me puse a estudiar. Muchísimo. Me sabía las fechas de todos los personajes más importantes de mi país. También las conquistas, guerras, tratados, todo. Oh, entonces llega el jueves. Voy a clases y al llegar noto que no hay portero. Bueno, supongo que es normal, ya que era la última semana de clases. La cosa es que no veía prácticamente a nadie. Y era raro porque yo llegué temprano a ese examen. Esto no tiene sentido. ¿Dónde están mis compañeros? ¡Tengo miedo! Y mientras estaba ahí esperando, intentando ver qué estaba pasando, lo vi. ¡Profesor! Profe, ¿dónde están los demás? No veo a nadie para el examen. El examen fue el martes, compañero. ¿Qué? ¿Qué diablos? ¡Espera! ¿Qué? A ver, a ver, profesor. Usted mismo dijo que el examen era el jueves. Sí, pero yo les avisé a tus compañeros que ahora sería el martes. Pero nadie me dijo. Profesor, ¿no me puede hacer el examen aquí rápido, por favor? Ya pasé las notas, lo siento. Entonces, usted va a reparación, compañero. Fue tanto el trauma que recuerdo perfectamente los días. El examen era el jueves, pero lo cambió el martes. Y nadie me dijo la pu... Y bueno, sí, efectivamente, fui a reparación de biología y historia. Biología la pasé. No fue fácil, pero la pasé. Pero historia. No inventes. Su examen fue una pu... locura. Adivinen. Nadie la pasó. A excepción de uno. Recuerdo perfectamente cuando fui a ver la hoja con los resultados. Solo veía ceros y más ceros. Ya me veía condenado. Hasta que miro un 10. Miro a un lado... ¡Y aparece mi nombre! En mi vida había sido el único. En serio, fui el único en pasar ese examen. De verdad que me sentí victorioso. Yo era muy poco social en la secundaria. Solo veía animes, hacía mis tareas y perdía mucho el tiempo jugando. Pero siempre pensé que... El culpable era la escuela donde estudiaba. Adivinaré. ¿Escuela pública? Sí, están en lo correcto. Y no, no estoy diciendo que todas las escuelas públicas sean malas, ¿ok? Obviamente no. Pero esta en particular... No sé. No me gustaba. Los horarios eran horribles. Estaba desde las 7 am hasta las 5 pm prácticamente todos los días. Además que algunos alumnos no respetaban mucho las normas que digamos. Algunas veces iban a la escuela con zapatos de colores. O sea, se supone que el uniforme obligatorio son zapatos negros. Y los dejaban pasar igual. Y hasta vi una vez un estudiante con un pantalón blue jean asistiendo a clases. 10 de 10 escuela. 10 de 10. Por esa y otras razones, odiaba ir a esa escuela. Era horrible y mi madre nunca quiso cambiarme. Pero por suerte del destino, como mis padres estaban separados, tuve la oportunidad de ir a estudiar en otra ciudad ahora viviendo con mi padre. Que solo fue el quinto año, o sea, ya el último. Y por primera vez en mi vida fui más sociable. Me empecé a bañar todos los días. Ya no era un otaku cualquiera. Era un otaku que se bañaba. Y eso no se ve todos los días. Pero eso no duró mucho. Porque como ya les dije, era el último año ya. ¿Qué se le hace? Aunque igual me sentía feliz. Porque por fin, después de tanto tiempo, sería libre. Ay, la graduación. Ese momento tan especial que realmente no recuerdo nada. En serio, si no fuera por Facebook no me hubiera recordado. Que por cierto, ¿8 años ya? Madre mía, Willy. Ok, oficialmente ya estoy viejo. Sinceramente soñaba con el día de poder graduarme y no tener que regresar más a este lugar. Quizás piense lo mismo que yo. Y sí, es muy probable que muchas de las cosas que aprendiste ahí se te olviden. Aunque yo diría que sí hay algo que nunca se escapará de tu memoria. Las amistades. Por eso diviértete lo más que puedas con tus amigos en esta etapa. Ya que en un futuro solo serán recuerdos por contar. Y esto fue todo por hoy chicos. No olviden suscribirse y verse otro de mis videos. Que de hecho está la continuación perfecta de este video. La universidad. Ya que decido quedarme con mi padre y continuar estudiando ahí. Así que vayan a verlo. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. 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 ¡Gracias!